Cruzaré el cosmos tibio en tu cuerpo, tus remansos en silencio, muy adentro surcaré. Ven, recíbeme en tu bosque alto de sonrisas, en el cáliz púrpura del sufrimiento, en tu cuento azul, ser de ayer. Y buscaré tu hoguera fértil con mi aliento. Y engendraré a Dios en ti. Suavemente en tu diente, siente el vértigo y entrégale nuestro fruto y miel de las profundidades. Nuestro fruto y miel de las profundidades. Nuestra silueta se desnudan en las sombras del crepúsculo. Como ángeles del astral, cuesta explicar como las auroras y rocíos. Nuestros seres se destoplan en copula mística, fundidos en solo luz. Y buscaré tu hoguera fértil con mi aliento. Y engendraré a Dios en ti. Suavemente en tu vientre, siente el vértigo y entrégale nuestro fruto y miel de las profundidades. Nuestro fruto y miel de las profundidades. Nuestro fruto y miel de las profundidades. Gracias.